¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paciente. Horacio Quiroga. Historia clínica. Bueno, se suicida cuando se entera que tiene un cáncer de próstata lamentablemente inoperable. Esta foto es de cuando volvió de París. Ah, mirá. Mirá la facha, ¿eh? Sí. Bueno, él viaja a París y escribe un famoso diario, el diario de Viaje a París. ¿Y por qué se va, Felipe? Se va como todos los escritores en busca de la bohemia de París, ¿no? Un poco la capital cultural del mundo, aquel ambiente tan interesante para un escritor. Y también un poco abrumado por su vida. Acordate que antes de cumplir dos meses y medio, el padre se muere accidentalmente por dispararse una escopeta. Sí. El padrastro también se mata, ¿no? El padrastro se mata. Se mata delante de él. Esto es tremendo. Delante de él. 15 años tenía Quiroga. Un nene. Sí. Bueno, poco tiempo después va a gastar parte de la herencia de su padre en este viaje a París del que estábamos hablando. Y de ahí viene con esa barba larga y muerto de hambre. Sí, sí. Una barba que usó hasta el resto de sus días. En su sello, sí. A mí, de todos modos, antes de entrar en la historia clínica así de lleno, me gustaría como tener un poquito más de información. Tranquilo, parece que tenemos a Felipe. Bueno, chicos, no tengo buenas noticias, la verdad, ¿no? Mueren dos de sus hermanos también. ¿Ellos también se mataron? No, no. De fiebre tifoidea. A una vida empañada de desgracias. ¿Y cómo sigue? Mata accidentalmente a uno de sus mejores amigos. Es el escritor que vio destruirse todo lo que amaba, sus afectos, sus seres queridos. Quiroga se enamoró de una alumna a la que le dedicó su primera novela, Historia de un amor turbio. Consiguió llevarla a vivir al lugar que más quiso en su vida, a la selva misionera. Tuvieron dos hijos, una nena, Egle, y un varón, Darío. Mientras miraba por la ventanilla, en el crepúsculo frío, las flores heladas de Cardo se desmenuzaban volando al paso del tren. Recordó la vieja balada. Cuando la tierra se enfermó, el cielo se puso gris y los bosques se pudrieron por la lluvia. El hombre muerto volvió una tarde de otoño a ver de nuevo lo que había amado. Quiroga se ocupó personalmente de la educación de sus hijos. Apenas se aprendieron a caminarlos, acostumbró a los peligros de la selva. Los chicos disfrutaban de eso, pero su mujer estaba cada vez más alejada de una vida feliz. Y esto la llevó a tomar una decisión como si fuese el personaje de uno de sus cuentos. En diciembre de 1915, su primera mujer, Ana María Cires, se envenena y agoniza durante ocho días antes de morir. Daniel, Quiroga tenía cáncer de próstata y estuvo mucho tiempo sin saber lo que le pasaba. ¿Cómo son las primeras molestias? Adrián, tenés que pensar que la vejiga es como la mitad de un sachet de leche y sale un tubo, que es la uretra, y alrededor de ese tubo está como si fuera una arandela la próstata. Cuando se inflama o cuando tiene cáncer, puede comprimir ese tubo de salida, esa uretra, y generar molestia. ¿Y qué tipo de molestia? Al comprimir y no permitir que circule la orina, tu paciente, el que vos interpretás, muy probablemente haya tenido dificultad para orinar, micción imperiosa, necesidad imperiosa de orinar, orinar muchas veces al día, sangrado, muy probablemente haya tenido, dolor, ardor. ¿Y qué es lo que provoca el dolor y el ardor? Bueno, se debe haber infectado, infección urinaria varias veces. Imaginate que cuando en el cordón de la vereda no pasa el agua en forma continua, se deteriora, se pudre. Y cuando pasa lo mismo con la orina, se infecta. Entonces eso genera, entre otras cosas, lo que tu paciente tuvo, que fue infección urinaria con episodios de fiebre. Hoy piensa en eso. ¿Sabés que yo, cuando estuve investigando, leí que él se quejaba de dolores lumbares? Bueno, eso me preocupa más todavía, porque los dolores lumbares bien podrían ser por metástasis. ¿Viste? Que un tumor puede hacer metástasis y es frecuente que el de próstata lo haga en los huesos y en la columna lumbar es frecuente. Bueno, ese es un dato concreto que a mí me sirve para la hora de interpretarlo. Cuando te metas en el paciente, interpreta que tiene cáncer. Es un paciente que está invadido y luce enfermo. Es un paciente, nosotros decimos médicamente, que luce enfermo. ¿Darián? Sí. En este libro están las cartas que él le escribe a su amigo Ezequiel Estrada desde la selva. Es hermoso. Es una especie de obsesión con Estrada. Él escribe todo el tiempo para que se mueve con él a San Ignacio, en la selva. ¿Sabés qué yo tengo entendido? Que él era un tipo bastante frío, ¿no? Mirá, Estrada lo define muy bien. Te puede servir para el personaje. Es un tipo que sufre por no amar, no por estar solo. Es distinto. Está buena esa definición, ¿no? Sí, sí. Acá está la carta. Ay, lee, por favor, un poquito. Querido Estrada, ando escaso de papel, de dinero y de esperanza. Voy quedando tan cortito de afectos, cada uno que me abandona se lleva verdaderos pedazos de vida. Y esta es su segunda mujer, que era compañera de escuela de su hija Egle. Bonita, ¿eh? Muy bonita, sí. Como a la primera se la llevó a la selva y tuvieron una hija, se llamó Pitocala. Le decían Pitocala, nena. Acá está la otra carta. Sí, pero que la lee Adrián. Así vamos entrando en el tono. Mayo 21 de 1936. Mi salud, en efecto, se desquició. Mis molestias urinarias se acentúan rápidamente. Flaqueo por el lado de la uretra, próstata o vejiga. Tendré que hacerme ver un día. Me quedan temas pendientes, pero se me va el correo. Está todo ahí, ¿no? Aunque estés ahí parada, no estás conmigo, María. Vos seguís dramatizando lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Una vida para salvajes. Es nuestra casa, es nuestra vida. Es tu casa, es tu vida. No es mía ni de nuestra hija. ¿Dónde están tus otros hijos? No debo tener mucho éxito como padre. ¿Y como esposo? Soy capaz de romper un corazón para ver qué tiene dentro. Como decía mi personaje, a cambio de matarme yo mismo sobre los restos de ese corazón. Yo no soy tu personaje. ¡Yo soy real! ¡Y estoy cansada de vivir! Querido Estrada, Soy bastante fuerte y el amor en la naturaleza me sostiene más todavía. Pero soy también muy sentimental. Y tengo más necesidad de cariño íntimo que de comida. No me dejes. Sé que no puedo impedirte que te lleves a nuestra hija. Pero no la conviertas en una criatura ingrata, María. Pienso ir a trabajar a Buenos Aires. Hacer mis cosas. Yo voy a costear todos los gastos de mi hija. Sos una niña grande, María. Pero incorregible. Paréseme que hace mil años, cuando una mañana casi de madrugada, mi mujer y mi hija se fueron como los pájaros a un país más templado, y pensar que nos hemos querido profundamente. Yo mismo voy a construir un violín y le voy a poner tu apellido. Estrada. Le tomo la palabra. No dé más vueltas. ¿Cómo anda? ¿Cómo se siente? Lo cierto es que con el poco dinero que tengo, se me hace muy difícil mantener a mis hijos que viven tan lejos. Es la vida que elegiste, amigo. Y sí. Como dijo Ibsen, el hombre aislado es el verdaderamente fuerte. ¿Qué te parece si esta tarde nos estrellamos en el agua? No, no. No sé nadar, no. ¿No te resultaría romántico, magnífico que nos ahogáramos? Horacio, siento que en el fondo de tu corazón querés morirte. Sigo siendo un niño difícil. Un niño difícil que vive tentando la parca. Bueno, eso no es un remo. Es una obra de arte. Me diste forma, lo trabajaste. Hago lo mismo que con mis cuentos. Hacer, amigo mío. Somos hombres. No debemos olvidarlo. Tranquilo. Tranquilo, ¿estás bien? Ya vamos a pasar. Sí. Está mirando unas fotos acá. Eran gran fotógrafos, Quiroga. ¿Sí? Y aparte, un admirador de Lugones, el hospital de Lugones. Hicieron un viaje juntos a la celda, ellos. La cual. Lugones estaba escribiendo el imperio jesuítico y Quiroga le pide acompañarlos y sacó unas fotos maravillosas de las ruinas jesuíticas, de misión. ¿Y esa fue la primera vez que estuvo en la selva? Claro. Y ahí decide que ese es su lugar en el mundo. Le encantó ese lugar. El escenario perfecto. La locación perfecta para sus cuentos. Los desterrados, cuentos de la selva. Bueno, cuentos de la selva, por ejemplo, lo escribe para sus hijos, para sus dos hijos. Después recién lo va a editar. Y comienza a publicar unos cuentos semanales en caras y caretas que la gente lo esperaba con gran ansiedad. Disculpa, Felipe, pero yo me quedé enganchado. Me quedé pensando cómo hacía Quiroga para soportar semejante dolor. El dolor es distinto para todos. El mismo dolor, el mismo trauma para ella, para vos, para Felipe, para mí, es diferente. Y Quiroga era un hombre duro. Vivía en la selva. Yo creo que aguantó demasiado. ¿Él en qué situación llegó al hospital de clínicas? Seguramente Quiroga no quería dejar la selva. Imagino que llegó con pérdida de apetito, pérdida de peso, decaimiento, muy deteriorado. Ahí pasó varios meses en el hospital de clínicas. No, Iván te habla de una relación muy particular con alguien muy especial. Muchos amigos quieren verte. No todos los del ambiente intelectual son mis amigos. Una tal... Storni preguntó por vos. La falsina sabe que estoy en Buenos Aires. Tranquilo, Ted. Bueno, Horacio. Brand es un sacerdote. Una persona cruel que necesita de una doctrina. Para justificar esas crueldades. Me alegro profundamente que discordemos sobre el poema de Ibsen. Para mí, Brand era un personaje hecho de acero de principio a fin. No hay autor. Ni siquiera pirandello más teatral que Ibsen. Horacio, volvamos a tu cuarto. Horacio. 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 ¡Viva! ¿Vos sabés que Quiroga descubre que en un cuartito del hospital de clínica tenía como escondido a un paciente, así como un monstruo? ¿Y quién era? Un paciente parecido al inglés de Merrick, ¿te acordás? Como el de la película de David Lynch, El hombre elefante. Exactamente. Miren, acá hay algunos ejemplos. Es impresionante. ¿Y eso qué es? Mirá, las neurofibromatosis son enfermedades degenerativas de los vasos sanguíneos, los nervios, de los huesos, de la piel, generando estos aspectos de tumores que deforman a la persona, deforman la cara. De hecho, tienen cara, pero no tienen rostro. No se expresan emocionalmente por el rostro. ¿Y por qué se le dice hombre elefante? Porque la piel es gruesa, como la de un paquidermo, y gris. Por eso se llama hombre elefante. Es lo común en ellos. ¿Y eso duele? Depende del órgano que afecte. Algunos periodos de la vida puede que duela, otros que no. ¿Y están lúcidos? Como vos y como yo. Pero encerrados en este cuerpo monstruoso, esto que ves, y la gente huye. Vos sabés que Quiroga es todo lo contrario, ¿no? Pidió que a este hombre, que se llamaba Vicente Batiste, se lo trasladaran a su cuarto para vivir con él. Es un acto humanitario de Quiroga. No había razón para que estuviera aislado. Lo que usted tiene no es contagioso. Vamos, hombre, no tenga miedo. Los monstruos existen en los cuentos, nada más. Horacio. Me llamo Horacio Quiroga. Me han dicho que se llama Vicente. Pase. He pedido una cama decente para que duerma cómodo. Estar solo ha sido una necesidad para mí. Es posible que ustedes se han dado por el mundo más solitario y incomprendido que yo. Y eso es lo que me interesa aprender. ¿Le gusta Poe? ¿Sabe quién es? Se lo presento. Edgar Allan Poe. El Cuervo. Vuelve a la tempestad. A las riberas de la noche plutónica. No dejes aquí una sola pluma negra como recuerdo de la falsedad que tu alma ha proferido. Deja en paz mi soledad. Quita el pico de mi pecho y tu sombra del portal. El Cuervo dijo. Nunca más. Buenas noches. ¿Por qué no comes un poco de arroz? ¡Porque no quiero! Queremos estar a solas con usted. ¡Sí es ese monstruo! ¡Si acá se tiene que ir alguien solo a ustedes! ¿Qué pasa, Horacio? ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Eso quiero saber. ¿Qué pasa? Hace meses que estoy internado sin saber si van a operarme o no. Mirá mi cara. Mirá mis ojos. ¿Internado para qué? Déjenme volver a mi casa. Los médicos están buscando nuevos tratamientos. Por favor, tenés que quedarte, Horacio. Quiero estar solo. Mis días son muy malos. También sentimentalmente, María. Tranquilo, Horacio. No te hace bien ponerse nervioso. Estas son mis hijas evidentes del mal estado urinario que no para de joderme. ¡Me duele, me arde! Y si no me operan, me voy. Volverte a la celda es abandonarte. ¿Me operan o no me operan? ¡Esa es la cuestión! Gracias.